Dalí Montoro, CEO de Montoros Inversionistas y Desarrollos Corporativos. Si lo crees, lo creas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Buena! ¿Viste el video que subí en mis redes? ¿Se lo mandé a tu mamá? ¿No te lo enseñaron? Creo que ella preferiría que le mandaras la pensión. Necesitas el dinero para pagarme la renta, el agua, la luz y todo lo que me debes. Le hablo por su herencia. La casa de Vicente Montoro, su abuelo. Y frente a ti, tu gran mansión. Tienen 17 días para pagar todo lo que deben al municipio. Y si no lo hacen, el lugar será expropiado. ¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? Es un millonario que vino a salvar al pueblo. Pero de ninguna manera, ¿no? Sobrino, si eres inteligente e inviertes en el pueblo, pues con los negocios la casa podría replicar su valor. Vamos a hacer que Hogarrio del Cobre se convierta en el lugar turístico. Con una simple atracción. ¿Ovnis? ¿De dónde vamos a sacar un ovni? Todos los de la hermandad pleiadiana son millonarios. Son la creme de la creme del turismo casamarciano. ¿Y cómo le vas a hacer para que vengan? Se supone que el ovni les indicará dónde deben de fundar su ciudad. Pasamos el video. Sí. Lo ven. ¿Ya vienen para acá? Ahora escucharemos el mensaje que nos trae desde las Pleiades, Otomo. ¡Suscríbete al canal!